Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Bluja de Style Hoy os traigo un vídeo sobre un reto que es hablar durante 5 minutos sin parar, sin editar Así que vamos a ver que tal me va Música Acabo de iniciar el tiempo, como podéis ver Y tengo que decir que el único corte que va a haber de edición va a ser tanto la entrada como la despedida Y luego también el principio, no voy a volver a cortar, así que vamos a ver que tal porque estoy un poquito nerviosa Tengo que reconocer que este vídeo cuando salió porque o va para el año o prácticamente ha cumplido el año de estos vídeos Yo no me veía capaz, o sea realmente yo veía a la gente y decía yo no tengo esas tablas en Youtube como para poder hacer un vídeo así hablando Y decía más para adelante si eso y si no pues no lo hago y ya está Pero me he sentido con ganas, con fuerzas de poder hacerlo Tengo que reconocer que este vídeo de hoy no iba a ser así Iba a ser un vídeo con mi hermana porque como bueno habéis visto quería hacer el mes de los... El mes, uy más que no El mes de los tags y retos Y bueno el último vídeo era hoy Volví a hacer cuatro vídeos en total y que es lo que es un mes Subí uno para... Tres en cada semana contando esta y uno que subí para cuando se cumplió el año del canal Entonces eran cuatro vídeos Y era mi hermana este vídeo Pero por tiempo como estamos aquí en fiestas en mi ciudad y demás Pues no se ha podido ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces pues estamos grabando este vídeo en este momento Que no sé cuánto vamos de tiempo Pero bueno en fin voy a mirarlo un poquito así Oh quedan tres minutos Y ese era el vídeo principal Y a ver qué más os puedo contar Grabar un vídeo es complicado eh Es algo complicado más que grabarlo editarlo Porque hay veces que se tienen muchas muletillas como me pasa a mí Y tengo que volver a empezar o me quedo en blanco O es un poco complicado Luego también al principio sobre todo porque te puedes llegar hasta sentir ridícula O sea yo recuerdo que me ponía delante de la cámara Y es que era como un bloqueo porque decía ¿Qué estoy haciendo? O sea me gustaba pero mi sensación era como ¿Qué estás haciendo Irene? Estás hablando con una cámara Y más sobre todo porque tenía a mi hermana al lado Que aunque no salía mi hermana estaba al lado Y era como una sensación todavía más rara O sea que si alguna vez empezáis un canal Grabar solos Porque va a ser peor que habrá acompañado Recuerdo que cuando empecé a grabar sola Porque fueron los dos o tres primeros vídeos Que mi hermana estaba conmigo Cuando empecé a grabar sola Fue cuando ya empecé yo un poco más A sentirme más cómoda y demás Que no culpa mi hermana No me arrepiento de haberlo hecho Pero sí que es verdad Que pues si volviera el tiempo atrás No lo hubiera hecho Pero tampoco me arrepiento Y la verdad que es una sensación bastante rara Para los que vais a empezar O queréis empezar O preguntáis como es Luego también el otro día Cuando faltaba una semana o así Para hacer un año en el canal Me metí a ver el primer vídeo Y dije wow O sea No soy una experta Porque una experta no soy Ni tengo la mayor experiencia del mundo Porque no me voy a comparar a otros youtubers Ni ver por ejemplo Pati Star O sea no Es que es imposible Los años que lleva él trabajando en esto No son los que llevo yo obviamente Entonces dije wow O sea he evolucionado una barbaridad No os podéis hacer una idea Y más recordando yo como era Porque obviamente Cuando los das Cuando los ves Es distinto que cuando lo haces Me acuerdo que además Me quedaba mirando la cámara fijamente Contaba y todo mentalmente Y suspiraba Y decía venga Irene Porque es que me daba Perdonad por la moto Me daba como un poco de vergüenza Hablarle a la cámara Pero ahora eso ya se ha pasado Es como ir andando por la calle Ya lo hago Voy grabando Y obviamente intento que no haya gente Porque la gente No es como por ejemplo Imaginaros Madrid o Barcelona Que no te miran tanto Porque va un poco más a su bola Es una ciudad grande Y aquí no Esta es una ciudad más pequeña Y sí que la gente te mira como Que hace Pero bueno Aquí no pasa eso Intento evitar que haya gente Pero si hay gente Tampoco me molesta Ya me he como acostumbrado Pero en fin Que más os cuento Ah El vídeo de esta semana Es este Como podéis ver La semana que viene Lo tengo ya planeado Y el de la siguiente Estoy en subir Si megajol o no megajol Porque El megajol Tiene que ser largo Por lo menos todos los que yo he visto Son medianamente largos Entonces quiero saber Si tengo bastante contenido Para editarlo ya Y a ver que tal queda Ay Me ha faltado tiempo y todo Chicos Oye Pues vamos bien Termino de hablar esto Y ya corto Porque me ha faltado Me ha faltado tiempo y todo Ay que me corruya Estoy de mi misma Bueno Como me iba diciendo Me ha mejor Quiero saber si tengo contenido suficiente o no Y si es así Pues Pues estupendísima Y si no Pues me tendré que esperar Un poquito más Y ya está Y tengo que deciros Que parece que no Pero es complicado Saber que contenido Vas poniendo cada semana Porque hay veces Que sale fluido Y dices Uy voy a poner este vídeo aquí Y sale bien Pero luego hay semanas Que dices ¿Qué pongo yo en el canal Este viernes? Hay veces que Te quedas como No sé qué hacer Pero al final Con ganas Interés Pues sale Y si quieres Puedes tener un vídeo Todas las semanas Que es como En mi caso Porque no quiere decir Que la gente No tenga interés La que no sube vídeos Obviamente No todo el mundo es así Pero Por lo general Si tienes interés Y demás Pues puedes conseguir Tus metas Y yo De momento Las estoy Conseguiendo Y estoy muy feliz Y muy agradecida Con vosotros Y ya Voy a cortar Porque si no Me paso de los 5 minutos Y llego a los 10 minutos Y eso ya es complicado Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Le den manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí Activad la campanita Y os recuerdo que en Guapa Todos los miércoles Hay capítulo nuevo de mi historia Que ahora mismo Estoy subiendo miércoles solamente Pero Por problemas de tiempo y eso Pero siempre hay vídeo Siempre Todos los miércoles Sin falta Así que bueno Nos vemos la semana que viene Bye Bye